González y pasa, sigue González, se va a meter en el área y es picante González, va a llegar al centro de González ¡Palo! La pelota dio el palo, se animó a pegarle al arco Grimaldo en servicio Cuidado, Grimaldo que roba, Cauterucho, Cauterucho ¡Vamos, Lazo! ¡Gol! ¡Cauterucho! ¡Gol! ¡Gol! De Sporting Cristal Apareció el 9 Arrancó con todo Cauter Una pelota dividida que ganaron afuera del área, la presión alta Se venía a desarmar Con el remate en el palo Grimaldo que mete pelota, que lucha, que gana abajo Y el balón le queda al 9 No le puede dar un centímetro La clavó en un ángulo Y ahora, en 9 minutos, gana Sporting Cristal Gol Apuesta total Para ganar Hay que creer Martín Cauterucho De media vuelta y adentro Antes del partido máximo decía Los 3 goles en el Gallardo De Cauterucho fueron a un toque Este fue a 2 Y tiene mucho más menudo Este es el mejor de todos Porque recibe de espalda Gira ¿Y dónde la puso? La puso en una esquina